Buenas tardes y aquí estoy con el abanico en mano porque no hay manera vengo a grabar un vídeo un vídeo de De Comprita De Comprita, pero es de varios sitios, vamos a empezar con el tele Ibai usted sabe por donde vamos a terminar, por bazaar, bueno empiezo, estoy en pie, a ver que yo quiero que se vea bien, mira, en el Deart Deart, una tienda inglesa que hay en Málaga y dos, pero ahora la van a quitar y van a poner otra cadena inglesa y el Deart lo puso todo de oferta y lo han cerrado, mirad compré esto, que mirad, para poner especiero, veis, pero yo lo quiero para ponerlo en la pared, me costó dos euros porque estaba de rebaja y pone aquí todos los tarritos de nuevo y también compré con esto unos tarritos de docra de purpurina pero como no sé dónde lo he guardado, 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 cuando aparezca os lo enseño, vale y lo compré para eso, para poner aquí los los tarritos de nubos, esto es del Deart sigo, ahora vamos al Teddy, mirad, fui al Teddy y me voy ya a asentar, voy a tomar asiento hace un calor, madre mía, mira, son las 7 menos 4 de la tarde y un calor y compré estas cuentecitas plateadas para los entre dos, que me parecen muy chulas, me costaron un euro, vale, y bueno, todas son iguales y son así, plateaditas, son de plástico, nada de... mirad, compré estas cuentas, me parecen muy bonitas, así como africanas, no sé si se dice tribales, de tribus, pues así, y son alargaditas, veis, y tienen el dibujito como muy africano y me gustó y cogí un paquete y este me costó un euro también, que más, encontré estas, que son de plástico, pero son así como doraditas, y vienen de armarios tamaño y forma, y me gustaron, me costaban un euro y compré una bolsita, que parece muy chula, dale, dale, y son de plástico, plástico, y son de plástico, que guay, que guay, que vengar, y dale, graenciar y pelle, y sa ster, y mi no con estas galle, fundido, y con hueso, una camita desmontada, para montarla valen un euro, veis y compré... la tarea tarea tarea, Una, que es esta, y la alta, que es esta, porque ya mismo está aquí la Pascua, y bueno, pues para decorarla, a ver si hacemos un tuto y las decoramos. Y una costaba un euro, la chiquitita uno a uno, y la larga un euro también, o vale un igual. Entre flores, fandanguillos y alegría, nació Riven de la sede del escra, encontré a quien maneja mi barca, quien coloré muy tú, y la vi mona, y dije, mira, para hacer un diorama o algo, y la cogí. Me ha costado un euro, muy mona, muy maridera. Encontré los cactus preciosos, y solamente quedaba uno, y los cogí, y pones Sunny Day, Sunny Day, en los maceteros, viene hasta con sus maceteros, son buenísimos. Y yo no los tenía, y los vi, quedaba uno, y los cogí, y valen un euro. Cogí estas cuentas, que son entre azul celeste o verde min. No sé cómo lo veréis, yo, hay veces que las veo azules, y otras veces que digo, bueno, pues no, no, verde min no es, yo creo que son más azules, ¿eh? Me costaron un euro, ¿veis? Bueno, y tienen el agujerito gordito, cogí esta. Y cogí estas servilletas, que es la costilla de Adán, que me parecieron muy, muy bonitas, y dije, bueno, pues voy a llevar una. Costaba el paquete también un euro, y ponía las que trae, veinte, ¿veis? Es muy bonita la costilla de Adán. Igual que estas perlas en azul, o las cuentas en azul, y vi esta que es un rosa así, empolvado, y me gustaron, y también me compré un paquetillo igual, ¿eh? Un euro. Y ahora el packaging uno y el packaging dos, son totalmente distintas, pero las cuentas son de distinto color, pero iguales. Y después encontré, por fin, 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 los Daikus, estos, que yo no los tenía, y compré un paquetillo. Veis, son muy monos, ¿cuántos traen? Valen un euro y traen, pon, 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 veinticuatro. Pone veinticuatro Stuck, pero no creo que sean stickers, no, no, no sé. ¿Veis? Aquí lo pone, recortes de papel, no, veinticuatro unidades, distintos diseños. No dice que sean stickers, vale, esto. Después encontré, mira, qué monos, ¿no os gustan? Son preciosos, bueno, a mí me gustan. Son pajaritos, flores, son pegatinas, y son muy bonitas. Y estas, de flores y conejitos de popa pascua, son muy bonitas. También las vi, valen un euro, y cogí un cartoncillo de cada. Y tienen unos colores muy pastelosos, muy bonitos, muy suaves. Y después encontré esto, que son pafis, que son a lacitos, ¿ves? Hasta ahí. Y ya está, todo esto fue lo que encontré en el Teddy de Málaga. Un día que fui a tomar un café por allí, y dije, pues voy a entrar, a ver si he traído algo nuevo. Y mira, encontré alguna que otra cosilla, la verdad. Voy a coger algún estar de papeles así veraniegos, pero es que me resisto. Yo no puedo comprar los papeles con brillo, no me gustan. Hija, pues una es así de delicada. Bueno, pues nada, espero que os hayan gustado. Y si es así, y me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Si queréis comentarme, muchísimas gracias. Si queréis suscribiros, muchísimas gracias. Y espero veros pronto. Y mientras tanto, cuidarse. Manita viva. No. Hija. No. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video